pues buenos días les voy a compartir lo que es la clase que vamos a ver el día de hoy que va relacionado con el tema que vimos que va relacionado con el tema que vimos hace rato ¿verdad? Sí, Erika, no hay ningún problema no puedes manejar apagado Bien, vamos entonces a Es muy lento el internet Bueno, ahí está muchachos Vamos entonces a trabajar y dice Bienvenidos al Centro Escolar Quimpal ¿verdad? Una clase más en la materia de geografía de México del mundo primer grado contaminación ambiental lo que estábamos viendo con respecto a la clase anterior ¿verdad? Contaminación ambiental En la contaminación ambiental muchachos vamos a hablar tanto del suelo como del agua y todo lo relacionado a esto ¿Qué es la contaminación? Es la acumulación en el medio ambiente de sustancias extrañas y nocivas para la subsistencia de los seres vivos como el resultado de la actividad inconsciente del hombre se produce en el aire suelo y agua por agentes de origen sólido líquido gaseoso y nuclear En la presencia del ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico o bien de una combinación de varios agentes en lugares formas y concentraciones tales que sean o pueden ser nocivos para la salud Efectos de la contaminación A ver Carlos léelo por favor Efectos de la contaminación Deteriora cada vez más a nuestro planeta ante contra la vida de planetas, animales y personas Genera daños físicos en los individuos Conviene un elemento no consumible al agua En los suelos contaminados no es posible la siembra Exacto Estos son algunos efectos de tantos que tiene la contaminación Primero que a veces se contamina el suelo ya no es no es apto para la producción de alimentos como la agricultura ¿Verdad? Y tampoco es apto para otros tipos de plantas También dice que se va a dañar físicamente los individuos y se dañan físicamente porque acuérdense que el medio ambiente es el oxígeno que tenemos para respirar ¿Verdad? Y es parte fundamental de esto Buenos días maestra disculpa por la tardanza es que dijo que todavía no estaba Ok no te preocupes pero ahí estás acá es lo bueno Y me estaba sacando mucho Sí no te preocupes No te preocupes ¿Qué debemos hacer? Hasta ahorita no estamos platicando sobre el tema que estamos viendo no estamos copiando nada todavía ¿Sí? Ah ok Claro Dice ¿De qué tipos pueden ser la contaminación? Contaminación del agua contaminación del suelo y contaminación del aire Son los tres tipos de contaminaciones con más frecuencia que tenemos en el mundo ¿Sí? Contaminación del agua es la incorporación al agua de materias extrañas como microorganismos productos químicos residuos industriales y de otros tipos o aguas residuales es decir que muchas fábricas que están establecidas manejan este problema de la contaminación lo respeto todos los desechos y todo por eso que nos dicen vamos al mar ahora vamos a la playa hay detalles que dicen que por favor no estemos tirando la basura ¿Sí? en el lo que es la parte de la arena sino que realmente busquemos necesitan los botes para poder poner que es en cuidado para tener la parte primordial en toda esta parte ¿Sí? residuos industriales vean ustedes aquí como está ¿verdad? aquí es un río que por estos canales baja todo el agua fea de las fábricas o sucias o negras como su no lo llamemos residuos industriales conforman una de las fuentes de la contaminación del agua al igual que los relaves dineros los residuos químicos industriales alteran y destruyen las membranas celulosas ocasionando la muerte de los seres vivos acuáticos es decir que también el río pero las aguas sufren como son contaminados los peces que habitan en ese hábitat también perecen y van desapareciendo contaminación del aire es la adicción da niña a la atmósfera de gases tóxicos u otros que afectan el normal desarrollo de plantas animales y que afectan negativamente la salud de los humanos se produce cuando el aire se carga de sustancias extrañas formando a veces el smog mezcla de humo y la neblina este espacio es fundamental de esta actividad constante para que podamos analizar todo esto contaminación del suelo otro factor importante que el día de mañana hasta el día de hoy tenemos ese problema de la contaminación del suelo se acuerdan que empezó un programa que decía aprender a reciclar a reforestar y a reutilizar las tres famosas R ¿verdad? todo eso lo vieron ustedes en primaria y una campaña con respecto a eso para cuidar el medio ambiente de esos tres tipos ¿verdad? cuidamos el aire cuidamos el suelo y cuidamos el agua ¿en qué aspecto? aprender a seleccionar la basura y aprender a poner las basuras en su lugar respectivo son muy pocos las personas que hasta el día de hoy siguen trabajando de esta forma o lo siguen haciendo pero no hay que decir que no se puede hacer o que no se pueda mantener pero es un trabajo constante contaminación del suelo se debe a las diferentes sustancias y materias extrañas que se agregan al suelo afectando su funcionamiento la contaminación del suelo es producida por basura doméstica los platicidas residuos quineros sustancias químicas etcétera la contaminación del suelo produce un desequilibrio físico químico biológico que afecta a todo tipo de plantas animales y humanos muchachos hoy en día no podemos decir que la contaminación del suelo no va a afectar si afecta bastante y también si afecta a la tierra ¿por qué? porque la gente que va a contaminar esa tierra cuando quiera volver a utilizarla para sembrar un árbol o para sembrar algo sobre hortaliza ya no sirve la tierra ya no tiene ese brillo ya no tiene esa consistencia y no va a salir nada cada vez que sembrar el suelo ¿por qué? por tantas sustancias químicas que ha tenido tantas uniza acá platicidas los residuos mineros o sustancias químicas que han sido un factor importante para contaminar el suelo los platicidas como pueden ver en la imagen ¿verdad? son sustancias que se emplean en las agriculturas modernas para matar insectos e insecticidas controla enfermedades causadas por hongos fungicidas y combatir las malas hierbas herbicidas sin embargo puede ser perjudicial para el hombre y los animales los platicidas es un elemento muy fuerte muchachos que no les puede caer en la piel porque les va a quemar por eso la gente que como dicen va a fumigar algo tiene que estar protegido como está el muchacho de la imagen frente a ustedes ahorita ¿sí? para que no le afecten los líquidos como son químicos se queman y eso ocasiona que tengas problemas o ocasiona que tengas cáncer en la piel contaminación radioactiva ¿alguien quiere leer por favor? ¿sí? el uso de la discriminación de la energía atómica se torna destructiva para la humanidad contaminando el ambiente con elementos radioactivos causados por la bomba atómica agua contaminada por centrales nucleares y sus desperdicios así es la contaminación radioactiva como su nombre lo indica es el uso indiscriminado de la energía atómica hasta que nosotros hemos estudiado en la parte de historia ¿verdad? ahí en historia nos decía que el primer continente utilizó la bomba atómica fue el continente asiático ¿verdad? los famosos chinos los japoneses los coreanos en ese entonces era uno solo después de la segunda guerra mundial se incrementa o se practica y se detona una bomba atómica donde muchos muchos murieron se sintió a kilómetros de distancia y otras ciudades estaban mucho más lejos del continente asiático sufrió el embate de esta radioactividad que es lo químico también se menciona que Estados Unidos ha manejado críticamente en sus guerras en sus peleas ha manejado también químicos para la matanza de gente pero pues no tenemos nada comprobado son suposiciones que sacan los periódicos las revistas los libros pero pues nada está dicho todavía el uso indiscriminado de la energía atómica se torna destructiva para la humanidad contaminando el ambiente con elementos radioactivos causados por la bomba atómica agua contaminada por centrales nucleares y sus desperdicios consecuencias de la contaminación deterioro de la capa de ozono problemas de salud y no es posible la siembra lo que les comentaba con respecto a la tierra una vez que se contamina la tierra ya no es posible volver a sembrar en ese pedacito que te lastimaba que se que tuvo cambios por los pesticidas contaminación ambiental segundo contaminante química radioactiva térmica acústica electromagnética lumínica y visual contaminación contaminación ambiental industrial la apertura de galerías mineras que favorecen las filtraciones de sal potasio por ejemplo en el terreno los gases tóxicos se disuelve en el agua de las precipitaciones y potencial ruptura occidental de las canalizaciones de las industrias de transformación los vertidos de agua con metales pesados cambio plomo arsénico y compuestos orgánicos de sintesis aquí pueden ver una imagen de cómo el agua es contaminado por todos los elementos que les acaba de mencionar las aguas negras son los que saben tubo de espuma son los que saben los químicos que tira en las fábricas se ven como flota toda la parte que se está tirando hacia arriba al aire lo que se va quemando es parte de esto contaminación urbana la relación del hombre con su ambiente se ha visto afectado también por el proceso urbanístico lo que ha llevado a cabo la destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitaciones donde las áreas recreativas son cada vez más escasas ¿verdad? Es una maquetada es una casa es un pasillo por una casa residuos no biodegradables los desechos radioactivos constituyen una amenaza para el hombre porque no pueden ser eliminados la única forma de salir de ellos es almacenándolos en depósitos especiales pero como la vida radioactiva de esos desechos es largo continúan siendo un peligro manera manera ideal de preservar el medio ambiente es así velo limpio recicla la plantada de cien es más conveniente por este medio se recuperan materias como el vidrio el papel el cartón la chatarra y los envases de metal también se pueden producir a partir del reciclaje de la basura alimentos para animales y abonos agrícolas utilizando los desechos de origen orgánico previamente escogidos como grasa hueso sangre contaminación ambiental ocasiona destrucción de la capa de ozono que es el bióximo de carbono y el efecto invernadero están calentando el planeta la destrucción del ozono debido a las actividades humanas ha llegado ya al punto en que los dañinos rayos solares los ultravioletas que la ve llegan en grandes zonas de la superficie terrestre a niveles capaces de causar extensos daños a la vida ¿qué agentes son los responsables de la contaminación? lo volvemos a mencionar una de las que habíamos visto anteriormente desechos sólidos domésticos de hechos sólidos industriales excesos de fertilizantes y productos químicos la tala quema basura el monóximo de carbono de los vehículos desagües de aguas negras o contaminación de par o río son todos los contaminantes que tenemos que vivimos en contaminación del agua del suelo y del aire ¿qué agentes responsables? los centros mineros el petróleo las industrias los desperdicios domésticos los vehículos motorizados las armas de guerra y las bombas atómicas ¿por qué dejamos que avancen? autores públicos que no toman las decisiones la cultura ambiental está ausente medios de comunicación social que no asume el rol investigando el indicativo el sector de productos del comercio y la transformación para un mundo saludable verde limpio y sostenible un mundo donde vives es un placer prevención quemar nitrarias ni plantas contra el uso de fertilizantes y potencialidades no botar basura en lugares no adecuados regular el servicio de aseo urbano crear conciencia inadecuada crear vías de desagos para industrias que no lleguen a los mares ni ríos y utilizados para el servicio o consumo de hombre ni animales controlar los determinados herramientas accidentales de petróleo y controlar las rurales miedos tomemos conciencia y unámonos al gran cambio a la no contaminación del medio ambiente ayúdenos piensa en el mundo es de nosotros yo cuido mi mundito hazlo tú también y gracias por su atención señores bueno muchachos sí entonces ya tienen creado su actividad que es crear y buscar todo eso sí y también hoy tenían que vamos a hacer una lección casi se le llama ¿se acuerdan? es una lección de cinco puntos saquen su libreta les voy a editar las cinco preguntas que ustedes van a contestar cuando termine hasta las tres de la tarde el día de hoy se sube este su hoja de respuestas a eso y es bueno ya lección uno lección uno pone imágenes satelitales así se llama la lección uno imágenes satelitales maestro ¿qué dijo? este necesita cortando mi internet está fallando claro en una en tu libreta vas a copiar las cinco preguntas que te voy a dictar ya esas preguntas es de la lección número uno que dice la plataforma de Classroom que me lo van a enviar hasta las tres de la tarde sí pones allá lección uno imágenes satelitales primera pregunta ¿qué son las imágenes satelitales? ¿qué son las imágenes satelitales? número dos número dos número dos número dos ¿cuál es la importancia de un satélite? número dos ¿cuál es la importancia de un satélite? número tres número tres ¿para qué nos sirve un GPS? sistema de posicionamiento global ¿para qué nos sirve un GPS? S Siguiente ¿qué son las imágenes de satélites? y por último ¿qué son qué? mande ¿qué son qué? imágenes de satélite imágenes de satélite y por último muchachos señoritas ¿qué son las fotografías aéreas? entonces esas cinco preguntas es de la lección que dice la consigna sí primera lección maestro mande ¿puedo repetir la primera? no la copié la primera ¿quién lee la primera para su compañero por favor? ¿qué son las imágenes satelitales? exacto gracias ¿qué son las imágenes satelitales? gracias gracias Diego entonces ahí tienen su lección que es la parte que nos corresponde analizar con eso si dan cuenta muchachos ya vimos contaminación maestro perdón pero alguien me puede leer la última por favor la pregunta número la última sí la cinco ¿qué son las fotografías aéreas? ¿qué son las fotografías aéreas? no al contrario a ti bueno creo que en la primera clase vimos consumo responsable tecnologías limpias y servicios ambientales ¿verdad? y ahorita estamos viendo con relación a ese tema el otro tema que es contaminación ambiental que es parte fundamental donde nosotros manejamos los tres tipos de contaminación del agua del suelo y el aire ¿estamos bien? esa es la parte que nos corresponde ver entonces bueno muchachos pues ahí tiene la actividad creo que la primera es investigar o redactar o así imágenes y pues esta es la primera lección que vamos a ver durante el trimestre ya sean dos ya sean tres dependiendo como nosotros consideremos la clase pero si van a haber más lecciones que son cortitas así como ahorita y cinco preguntas o hazme suba clases un crucigrama copienlo cositas así vamos a estar viendo ¿sí? para que no haya ningún problema y podamos seguir avanzando muchachos hasta aquí alguna pregunta con respecto al tema maestro acerca de la lección una duda vamos a responder las preguntas con nuestras propias palabras o vamos a investigar no puedes investigar van a investigar y después lo que ustedes investiguen lo contesta con sus propias palabras para que tengas una noción ¿estamos? ¿sí? porque las imágenes de satélite es la que las vimos a los inicios ya llevamos dos semanas y vimos imágenes de satélite entonces van a buscar que son ya no que tengan el imán creo que ustedes les dije que ustedes copien en su libreta creo que algunas definiciones que ahí pueden utilizar para contestar esas preguntas de la lección ¿sí? ¿algo más señoritas? ¿señores? ¿muchachos? ¿muchachas? ¿nada? bueno pues muchachos son las once con cinco minutos era once diez acaba la clase pues si no hay más dudas ni preguntas pues muchachos pues nos pasamos a retirar cuídense buen inicio de semana nos vemos hasta el viernes ¿sí? cuídense adiós maestro adiós maestro cuídense cuídense adiós maestro adiós